Cerca de medio millar de alumnos de secundaria de los diferentes centros educativos de la localidad han asistido hoy a la representación del monólogo No sólo duelen los golpes de Pamela Palenciano en una iniciativa organizada por la Delegación de Igualdad. Se trata de un monólogo unipersonal que conecta con la historia universal de las violencias machistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite ejercer la violencia sobre otra persona en todos sus niveles. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.